Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Frege Botas, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Frege. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Frege. La buena elección de nuestra colección. Número 3, consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Frege. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 9, selecciona otras buenas y las buenas a usted. Número 12, pero actualmente es una de las altas buenas las buenas de Sal facing David. Número 12, llamadre de Sal refinance. Número 11, 7, 9, 10, 9, 10. 8, 9, 11, 8, 11, 12, 11. Gracias por ver el video.